La música es un posto conveniente que hace el mal. Verá que el cielo no se encuentra. Es un posto conveniente que hace el mal. Para esta radio Zimari, es una radio que transmite buena onda. Transmite buena onda. Y tanta energía. Radio Zimari Web. Basta poco per essere felice. Un bel tramonto. Un bel tramonto. Un bel mare. Radio Zimari. Ascoltare. Ascoltare. Hey, garzón. Ho un'idea. Buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto di Radio Zimari Web. Eccoci qua cominciando una nuova live Tardes de Musica con Nadia Solange e il notiziario delle isole Oli Online. Un bel mare. Giornata all'insegna del vento sull'isola di Panarea. Isolati non ci sono. Agli scafi nella vi che arrivano fino all'isola. Vabbé, c'è Radio Zimari Que vi tiene companhia E con Il nostro primo brano in scaletta Ad aprile questa live C'è Abraham Mateo con La Idea Buon momento no veia de éxito Y solo llegamos al éxito Si la oh Que el tiempo pase por favor Dicen que el tiempo lo cura todo Pero es que no hay modo Sigo tocando por ti Porque la idea De la era no separarlo Nunca más La idea era que fuera De mis hijos la mamá Porque la idea De la era del equipo Dicen que el tiempo se acabó Y aunque esa era la idea Si sé que es mejor así Sé que es mejor así La foto y video del carrete me están matando Me compro un iPhone nuevo Porque no puedo borrarlo Y no sé cómo voy a hacer para salir Porque la idea De la era no separarlo Nunca más La idea era que fuera De mis hijos la mamá Porque la idea De la era del equipo Tú y yo Y el tiempo se acabó Y aunque esa era la idea Si sé que es mejor así Sé que es mejor así Estás escuchando Radio Zimari Y si Siete l'ascolto Radio Zimari Guada L'unica web radio De la isola Eolia Le piattaforme Spotify Speaker Y YouTube Y continuamos a andar avanti Con la música Félix Clay O Beyond the Drums Con Baila Bonito Y nos fijamos en que gastamos Simplemente vivimos Págame el favor Y no se va Tú me gustaste de verdad Bebé contigo Quiero todo Todo Págame el favor Y no se va Tú me gustaste de verdad Bebé contigo Quiero todo Todo Tú sabes que Pa' ti lo que publico Es la historia Pa' mí tú eres la única Y el resto Ansor Y con ese vestiguito Blanco más ¿Cómo te ves? Es Eres la diez Como un Madrid Es que perfectamente Contigo con esto Se me hace raro Sentir miedo De esto que ahora siento Estoy jodido al cien por ciento Pero de conocerte Nunca me arrepiento Pero mira Mira que baila bonito Mira que baila la mano Es que con ella A la Champions Nos ganamos Nos ganamos Págame el favor Y no se va Tú me gustaste de verdad Bebé contigo Quiero todo Todo Págame el favor Y no se va Tú me gustaste de verdad Bebé contigo Quiero todo Me volví fanático Este beso es un clásico Como la final del Real Con el Atlético Como así tan romántico Estoy más erótico Y no me importa Que nos vean en público Viviste Y la cura Pues tu tía dice Si estás conmigo Nunca estarás triste Llegué a Madrid Pa' que pasemos el fin Ando con Félix Ando con Félix Bebé Pero mira Mira que baila bonito Llegué a Madrid Pero déjame y hasta la Champions Nos ganamos Hágame el favor Y no se va Tú me gustaste de verdad Bebé contigo Quiero todo Todo Hágame el favor Y no se va Tú me gustaste de verdad Bebé contigo Quiero todo Pero mira Hey Ready sky On beat the drums Hey Big liga Radio Chimbal Radio Chimbal Me desnuda tu mirada Cuando me llevas a lo prohibido Que si va avanti Si va avanti Con la música Adesso arriva per voi Talía con Gente de zona Valiente L'album De brano Lento De papel Que el delito De querer Te valga la pena Otra vez Amanecer junto a ti Es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro Dentro Dentro De este corazón Violento Agárrame otra vez Que no habrá después Dale como es Empieza por los pies Pero lento 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 Sin pena Ni tormento Agárrame otra vez Que no habrá después El monarca Empieza por los pies Pero lento 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 Sin arrepentimiento Rampi Y a veces te comeré Eres que rico es Como es Hagámalo como tú quieras Donde quieras nena Vamos a repasar las posiciones Y no Que tú veste cubano Como se pone Si no te impaste No se maje en la mesa Te garantizo que esta noche Pierdes la cabeza Vamos a repasar las posiciones Que tú veste cubano Como se pone Talía Amanecer junto a ti Es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro Dentro, dentro De este corazón Violento Agárrame otra vez Que no habrá después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena Ni tormento Agárrame otra vez Que no habrá después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin el amor Uno, dos, tres ¡Vamos! ¡Veinte vasos! ¡Veinte vasos! ¡Veinte vasos! ¡Veinte vasos! Vamos a hacerlo una y otra vez Con este momento yo también soñé Yo también quiero merecer contigo Para meterme adentro tengo mi bandido Vamos a hacerlo una y otra vez Con este momento yo también soñé Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Ataca Sergio Lo verás tan claro como se pone Yo también quiero merecer contigo Para meterme adentro tengo mi bandido Vamos a hacerlo una y otra vez Con este momento yo también soñé Tutto quello che cerchi Musica, informazione, intrattenimento Lo trovi in una sola radio Radio Zimari Web La tua radio E su Radio Zimari Web Andiamo così all'ultimo brano in scaletta Di questa prima parte Per andare subito alle notizie Per voi, Shane, casi Miro tus mensajes Estos que nunca contesté Y pienso en llamarte Para ver si está bien Si sigues pensando En mí calentándote Y aunque llame Canseré tu juego Baby, no te niego Quiero verte otra vez Si tú quieres Mami, yo me pego No te olvido, pero Casi Tu mejor esperes que no hay nadie Así Ya lo intenté Yo intento odiarte Y no es tan fácil Tu mejor esperes que no hay nadie Así Como tu bebe Bebe, bebe, bebe Quizás soy un masoquista Porque lo que más me gusta Es que tú me desvistas Perdóname que insista Pero sé que tú lo quieres No te me llega a la lista Tú no sé si son las ganas O ese amor Pero es que el deseo Está más grande Que el rencor Que te tengo Pensando en ti Me entretengo Aunque ande con otra Siempre en mi cabeza Yo te veo, mami Te lo juro Que como tú No queda casi Y aunque llame Canseré tu juego Baby, no te niego Y quiero verte otra vez Si tú quieres Mami, yo me pego No te olvido Pero casi Tu mejor esperes que no hay nadie Así Ya lo intenté Yo intenté odiarte Y no es tan fácil Tu mejor esperes que no hay nadie Así Como tú Bebé 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 No te olvides que no hay nadie 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 ¡Suscríbete al canal! Con frutta fresca e ingredienti genuini. A pranzo o a cena concediti un'esperienza culinaria unica nel nostro ristorante che propone una cucina tipicamente eoliana. Assapora piatti tradizionali preparati con maestria utilizzando ingredienti locali di altissima qualità. Nel pomeriggio rinfrescati con un cremoso gelato fatto in casa. Scegli tra una vasta gamma di gusti autentici e fatti a mano realizzati con ingredienti freschi e naturali. E quando cala il sole, immergiti nella magia del nostro cocktail bar Banacali dove miscelazioni creative e raffinate sono il nostro fiore all'occhiello. Vieni a vivere un'esperienza culinaria unica al bar Lisca Bianca. Siamo pronti ad accoglierti con un sorriso e a deliziare i tuoi sensi. Passa da noi oggi stesso. Il bar Lisca Bianca, dove i sapori delle olie prendono vita. Prenditi una pausa dallo stress quotidiano. Immergiti nell'incanto dell'isola di Banarea presso l'esclusivo hotel Lisca Bianca. Situato in uno scenario da sogno dell'arcipelago delle isole olie, questo gioiello di charme ti attende con le sue sistemazioni raffinate e servizi di prima classe. Le camere elegantemente arredate offrono una vista mozzafiato sul mare, assicurandoti momenti di puro relax. Goditi la bellezza di Panarea incorniciata da splendide terrazze solarium. Dove potrai abbronzarti e sorseggiare un cocktail rinfrescante. Nel ristorante dell'hotel, delizia il tuo palato con i sapori autentici della cucina locale e internazionale. Esplora l'arcipelago delle isole olie con le nostre escursioni in barca. O rilassati in spiagge incontaminate. L'hotel Lisca Bianca ti offre tutto questo e molto altro ancora. Scegli l'eccellenza, scegli l'hotel Lisca Bianca per una vacanza indimenticabile a Panarea. Prenota ora il tuo soggiorno e lasciati coccolare dalla nostra ospitalità senza pari. Visita il nostro sito web www.liscabianca.it o chiama il numero più 39 090 98 30 04 Hotel Lisca Bianca, dove i sogni diventano realtà. Nadia Solange presenta Le ultime notizie, news e novità Tutte le info, anteprime, approfondimenti, interviste sul TG Zimmari In collaborazione con il notiziario delle isole olie Mi dipingevo le mani e la faccia di plum Poi d'improvviso venivo dal vento rapito E incominciavo a volare nel cielo infinito E dal notiziario delle isole olie online troviamo prima pagina Ischiando. Ischia unisce il fascino di una splendida isola Con la proprietà terapeutica delle acque termali Ischia è una delle poche isole del Mediterraneo Che offre una vasta gamma di acque termali Con diverse proprietà terapeutiche Le sue sorgenti termali sono alimentate da vulcani sottomarini E offrono benefici per la salute e il benessere Le proprietà curative delle acque termali di Ischia Sono state riconosciute fin dall'antichità Quando i romani costruirono i primi bagni termali sull'isola Oggi Ischia è rinomata per i suoi parchi termali moderni E le strutture termali di lusso Che offrono una vasta gamma di trattamenti e servizi I visitatori possono godere di bagni termali Fanghi, massaggi, saune e molto altro ancora Le acque termali di Ischia sono particolarmente efficaci Nel trattamento di disturbi muscolari Reumatismi, malattie della pelle E problemi respiratori I parchi termali di Ischia offrono una varietà di esperienze termali uniche Controcorrente eoliana Rifiuti I rifiuti sono un problema per tutte le isole La situazione spesso e malvolentiere rischia di provocare sconcerto Che col caldo diventa allarme Nessuno può avere la bacchetta magica Anche se i soldi per svolgere il servizio sono tanti o tantissimi O non bastano mai Gli isolani continuano a mostrare comprensione e pazienza Sanno osservare e informare in tutti i modi La soluzione non è e non sarà mai politica ma tecnica A ciascuno il suo mestiere La raccolta dei rifiuti non è la raccolta dei voti E olie nuovamente maltempo e collegamenti a rischio Da Milazzo alle ore 9.30 è partita solo la nave Isola di Stromboli della Siremar e l'aliscaffo della Liberty Lines Prossima corsa da Salina a Rinella alle 12.30 Santa Marina a 12.45 Lipari alle 13.15 13.30 Da Vulcano per Milazzo Da Milazzo sono spese alcune corse degli aliscaffi della Liberty Lines Da e per le isole Da Lipari si parte alle 7.55 per la Città del Capo Sempre da Lipari parte la nave della Siremar Per Milazzo invece non è partita alle 6.30 Della città Mamertina Sospesa la corsa da e per Messina E a questo non è mancato l'intervento di Emanuele Carnevale Mi spiegate perché la nave da Lipari questa mattina è partita E quella di Milazzo no? E così per gli aliscaffi Se il 5 settembre siamo capaci di bloccare tutto Forse esiste qualche problema che dobbiamo affrontare Se non vogliamo distruggere la vita delle nostre isole A Panarea arriva da Lipari il tornado di Angelo Molica Ma non può straccare al porto e si ferma in rada a drauto Arriva un gomone e li trasborda sull'isola A 30 anni del diploma Della dell'istituto Isabella Conti La classe quinta dell'anno scolastico 1992-1993 si è riunita per festeggiare l'anniversario Tra mille emozioni e risate Gli ex ragazzi di Lipari che il prossimo anno giungeranno Alla veneranda età di 50 anni Hanno ricordato il loro passato di studenti Pieni di belle speranze E gli aneddoti più divertenti della loro carriera scolastica E si sono ritrovati ad ammettere di non essere mai cambiati Di essere rimasti sempre gli stessi ragazzi Pieni di voglia di vivere E di gioire Dalla esistenza Comune dalla rubrica Tutu e io pago rifiuti Spessa di altri circa 100.000 euro Lipari il consiglio comunale Per il mal tempo Slitta domani Non c'è numero legale Lipari per il cinquantesimo anno Lo squadrone del notiziario è stato ospite del ristorante Le macine di Duiglio ed Emiliano Ci picchia a piano conto Un ringraziamento particolare anche ai patron Tina Vilanti E Giovanni Cipicchia E Ernesto Formica Dal bar Avantgarde di Lipari C'è posta per il notiziario Il cimitero di Lipari Bisogna riconoscere ben attenzionato Anche se a piano terra l'acqua scarseggia Ma aver visto quel pezzo di marmo Di una lapide con tanto di nomi usato Per coprire la zona scarico Dalla fontana Non mi sembra proprio Grazie e buon giornalismo Lettera firmata E arriva anche una lettera da Panarea di Caterina Tessoriero Col mio grande meraviglio Ho letto con ritardo la dipartita di Don Gino Profiglio E' stato il mio prof di religione dal 1962 al 64 E spesso andava a trovarla a Canneto Sacerdote sul vero senso della parola Una carissima Un carisma da fare invidia A lui il mio modesto tributo di stima e di rispetto Un abbraccio affettuoso anche a lei direttore Che ci mette in comunicazione con il mondo intero Branco quotidiano a cura di Salvatore Leone Giornalmente il branco fa prima pagina Aver visto branchi di lupi Branchi di cinghiali Branchi di violentatori umani O per meglio dire disumani E' un dolore Il degrado non solo i luoghi degli eventi O delle sfilate Ma è dentro le persone chiamate Violenti violentatori Gli animali hanno gli alibi della fame Abusi chi può L'abusivismo in Italia Ha vissuto lo stupro di momenti Di molti territori Vulcano insegna Il resto è orrore drogato Mi chiamo Mari se vengo dal mare Adattamento regge interpretazione di Chiara Luce Fiorito Progetto drammaturgico di Melania Mansoni Lo spettacolo Mi chiamo Mari se vengo dal mare Sarà oggi 5 settembre Alle ore 20 Presso il teatro al castello di Lipari Il biglietto 10 euro Dalla notte fiamme senza fine a Messina Un incendio è tuttora in corso nella zona di Castanea Dove sono in azione i vigili del fuoco La forestale e la protezione civile Alle squadre che stanno operando via terra Si sono aggiunti stamattina due Canadair È un elicottero che stanno cercando di circoscrivere Un vastissimo incendio Che non dà tregua e minaccia le abitazioni Il forte vento delle ultime ore Continua a spingere le fiamme A rendere le operazioni di spegnimento più complicate Facendo spandere al rogo Stanotte i vigili del fuoco Sono entrati in azione Pure nella zona di Santa Margherita Anche in questo caso L'intervento è stato molto complesso L'incendio era divampato ieri pomeriggio E sono state necessarie Più di dieci ore per spegnerlo È stato domato stamattina all'alba Mai più gadget che possano Ledere le immagini della Sicilia A bordo delle navi Per la Sicilia E da la Sicilia Lo dice l'assessore regionale Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Alicò In merito alle polemiche Sorta per un survenire di stampo mafioso In vendita sui traghetti Tra Messina e Villa San Giovanni Lanciata sui social Dal cantautore Maio Incudine Seppure la tratta dello stretto Non è svolta nell'ambito Di un contratto con la regione siciliana Siamo comunque intervenuti Immediatamente presso La Caronte Turis Per chiedere la rimozione Ringraziamo i vertici della società Aggiunge così Per aver agito Con altrettanta Tempestività Presso i terzi Che hanno in affitto Gli shop Sulle loro navi Come governo Schifani inoltre Aggiunge l'assessore Abbiamo fortemente Voluto sostenere Questa posizione Includendo Nei nuovi contratti Che seguiranno Alla procedura Negoziata Per l'affidamento Dei servizi Di collegamento Con le isole siciliane Un coma In cui si vieta La vendita A bordo Delle navi Di qualsivoglia oggetto Che possa mortificare Il riscatto Della Sicilia Rispetto a stereotipi Che fanno ormai parte Del suo passato E che i siciliani Fortemente Rigettano I vigili del fuoco Sono al lavoro Per spegnere Un incendio Divampato In un deposito Di materiale Edile a Milazzo L'intervento È scattato Dopo una richiesta Arrivata Alla centrale Operativa Del comando Dei vigili Del fuoco Di Messina Che ha inviato Sul posto La squadra Del distaccamento Di Milazzo A Barcellona Pozzo di Gotto Sul posto I pompieri Stanno operando Con tre mezzi Con un modulo Antincendio Le operazioni Di spegnimento Sono ancora In corso Tre telefonate Tre telefonate Ma nessun nulla Osta Concesso È lì È lì che Qualche cosa È andato Storto Nelle ore In cui A Brandizzo Era previsto Il passaggio Notturno Di tre treni Proprio Mentre cinque Operai Dovevano cambiare Dei binari E in cinque Sono morti Intorno alla mezzanotte Tra il 30 Al 31 agosto Michele Zanera 34 anni Giuseppe Sorvillo 43 Saverio Giuseppe Lombardo 52 anni Di Mazzara E Giuseppe Avversa 49 Kevin Lagagna 22 anni Di Messina Per ricordarli Adesso davanti Alla stazione Ci sono fiori Un casco giallo Col cuore rosso Che sanguina Su entrambi i lati Foto Parenti Amici Che passano Con gli occhi lucidi Il focus Allora Vale Procedure Al loro rispetto La procedura C'è Afferma al Ministero Alle Infrastrutture Matteo Salvini Non può andare A lavorare Sul binario Se non c'è L'autorizzazione Che non passano Più veicoli E' stato un drammatico Errore Su cui ovviamente Dobbiamo andare Fino in fondo Ed è inaccettabile Restano da capire Le ragioni Se non è stata Rispettata E' stato un drammatico Y no es así que con las noticias hemos terminado. Recuerda que las podéis profundizar en noticiario.it y en gds.it. Con su particular estructura que acompaña la montaña, el Hotel Raya ofrece camas con grandes terrazas, con un panorama único. Al Raya siete vos, protagonistas, indossando los hermosos abiertos de boila y razza. Nell'isola più chic delle olie, l'aperitivo al Raya è un'esperienza unica. Una terrazza su un angolo di mondo, dove si può ammirare il tramonto, accompagnato dal DJ set assaporando drink originali. Le nostre terrazze sono pronte ad accogliervi per una cena a lume di candela, proponendo piatti della tradizione in chiave moderna. Ma il Raya è anche musica e divertimento, con la sua discoteca sul mare, dove potrai ballare sotto le stelle. Nel dopoguerra, quando Panarea era abitata da pochissime persone, fu la nascita dell'Hotel Cincotta a mettere in movimento il turismo dell'isola. Il dottor Giuseppe Cincotta, uomo di grande intuito, era nel giusto quando diceva che questo era uno dei posti più belli del mondo e che la gente avrebbe finito per accorgersene. L'hotel, situato su una scogliera a pochi metri dal porticciolo, si presenta nella tipica architettura eoliana, sviluppandosi su vari corpi di fabbrica, così concepito e costruito per non contaminare la bellezza dell'isola. Nelle sue terrazze, l'hotel offre viste incantevoli su stromboli e sugli isolotti circostanti. La struttura dispone di un accesso privato a mare e di una piscina con idromassaggio, fiore all'occhiello e il ristorante, il cui menù è frutto di un'appassionata ricerca nella tradizione e nel patrimonio enogastronomico siciliano. Immerso nel verde e dei suoi pergolati e giardini, fonde la cordialità della tradizione alberghiera con la funzionalità di un hotel moderno. Oggi, pur conservando l'atmosfera di un tempo, il Cincotta continua ad essere scelto per il suo fascino antico di primo albergo sorto nell'isola di Panarea. Radio Z Mary Webb Batte, forte, sempre Ed eccoci, siamo pronti per partire con la seconda parte dei Tardes de Musica. Per voi, musica senza interruzione. Partiamo, partiamo con il primo brano, solo per ti, Paul Grange, Abraham Matteo, a continuazione, Simena Moro, Daniel, Elvitar e Carlos Baute, Criminal con Anna Mena, Fred De Palme, Bora Bora con Abraham Matteo, Luis Fonsi, Viver sin ti, Mau, Enricchi con il Sienzio, a finire, Legendaria, con Mia, Kali e Eldande. Tutto questo per voi. Viver sin ti, Mau, non ci sono, tuvi ma Dos por la calle con diez de batería Fugiendo que me quieres sabiendo que te iría En todas mis historias perversas con amigos Pero de nada vales y ya no estoy contigo Quiero salir a flote y me encuentro más hundido Por fuera sonriendo y por dentro bien jodido Yo no te olvidé, yo quiero olvidar No te podré olvidar Ahí estaba ella tan guapa que dolía Su pelo recién peinado, sus ojitos achinados Y yo con las manos frías pensando que si era mi niña Mi niña, yo estoy en el sitio de mi sueño Pero sueño contigo A cuarenta en Miami Pero muertito de frío Te quiero todavía Joderte a ti me duele a mi gay Lo mío De ti solo me queda una fotografía Pedirlo por Miami, mis noches son tus días Corriendo por la calle con diez de batería Corriendo que me quieres sabiendo Yo te diría En todas mis historias perversas con amigos Pero de nada vales y ya no estoy contigo Quiero salir a flote y me encuentro más hundido Por fuera sonriendo y por dentro bien jodido Yo no te olvidé Ni quiero olvidar Ni podré olvidarte Y lloré todo lo que podía llorar Y pensé que estar triste era algo normal Fue por ti Solo por ti Yo creía que éramos algo especial Que algo es malo Y acabo de enterar Que ya no estás con él Que te hizo daño Y eso a mí Me duele también Y aunque tú no has sido la mejor conmigo Soy sincero y te digo Tú no serás la mejor persona Pero si la indica va a hacerme feliz Y si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía Por buscarte otra vez Baby Si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía Por volver a caer Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes No lo sé Pero quiero verte otra vez Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes No lo sé Pero quiero verte otra vez Extraño esos labios Diciéndote amo Intentemos de nuevo Esta vez sin problemas Sin hacernos daño No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas Que sin mí tu vida no era nada No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas Que sin mí tu vida no era nada Y si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía Por buscarte otra vez Baby Si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía Por volver a caer Y es por tu cara bonita Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes No lo sé Pero quiero verte otra vez Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes No lo sé Pero quiero verte otra vez Luchamos contra el tiempo No hay que hablar de mis sueños Veámonos de nuevo Yo sé que vas a caer No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas Que sin mí tu vida no era nada No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas Que sin mí tu vida no era nada Y si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía Por buscarte otra vez Baby Si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía Por volver a caer Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes No lo sé Pero quiero verte otra vez El amor no se puede evitar Y Carlos Maut Rey y el auténtico Con el silenciador disparame esta noche Antes de matarme dame un beso Solo escucho un reque no quedan canciones Nadie está esperándome en el cielo Y de ti Andas carayito En tu jeep Mis manos han perdido Tú no eres mía Soy tu amante clandestino Cómo explicar que de tu cuerpo soy adicto Y siento que no sales, sales, sales No te arranco de mí No sé cómo decir goodbye Y duele, male, male, male Lo nuestro se llama obsesión Ya lo dijo aventura Melodía criminal Me miras y ya no respiro Te estás enamorando Pero sabes que Decirlo sería un delito Probaste mi veneno Y el sabor te gustó Te di poquito a poco Lo que otra no te dio Si me llamas aquí estoy Esta será Volviendo a por ti Melodía criminal Como en un tema de amigos Yo soy el capo del capo Brigante Carlito Si ya no puedo dormir Es solo por tu culpa Esos dos cosas asesinos A mí no me asustan Sé que eres mala Saca la croc y dispara Friere tan como Tony Montana Y siento que no sales, sales, sales No te arranco de mí No sé cómo decir goodbye Y duele, male, male, male Lo nuestro se llama obsesión Ya lo dijo aventura Melodía criminal Me miras y ya no respiro Te estás enamorando Pero sabes que Decirlo sería un delito Probaste mi veneno Y el sabor te gustó Te di poquito a poco Lo que otra no te dio Si me llamas aquí estoy Esta será Volviendo a por ti a enloquecer Siento lo mismo Esto es un lío Te quito el vestido Y apenas respiro Baila bonito Sube el calor en la habitación Esta noche no digas que no No quieres tú igual que yo Dispárame el corazón Melodía criminal Melodía criminal Melodía criminal Perdiendo por ti a lo que hacer Oh yeah Antes que salgas por esa puerta Quiero contarte Que aunque ese tipo Vista caro y elegante La buena vibra No se compra con diamantes Te pudo lo interesante Ya me llamarás Ojalá que en Borra Borra haya cobertura Por si esto llora Yo no podré me enterar Y desde la playa Voy a dedicarte a una postal Que diga Ya te lo avise Pues hasta quédate Con ese cara dura Que estoy a una piña Colada de entender Que en verdad En verdad Sin ti me va de bien Me va de bien Te da de todo Pero te sientes vacía No sabe hacértelo Como yo te lo hacía Aunque lo que pasa Se te ve de ganar Cuando estabas conmigo Te gustaba vacilar Cada sábado Ay, qué rico lo pasamos Los dos Mientras tú lloras, lloras Yo sigo de fiesta Que en Borra, Borra Cada sábado Ay, qué rico lo pasamos Los dos Mientras tú lloras, lloras Yo sigo de fiesta Que en Borra, Borra Ya me llamarás Ojalá que en Borra Borra haya cobertura Por si tú lloras Y ahora poderme enterar Y desde la playa Dedicarte una postal Que diga Que te lo avisé Por tanto que eres Con ese cara dura Que estoy una piña Colada de entender Que me la mire Sin ti me va de bien Me va de bien Mira que yo te lo vi Mira que te lo grité Mira que tú no escuchabas Con el ruido del cayente Te lo dije por WhatsApp En persona y por DM Que te secaría las lágrimas Con billetes de slay Y ahora que bajes la limo Yo te sueno en la radio Lo caro te salió caro Sé que extrañas el barrio Yo no soy vidente Pero es evidente Que tú Oye Ya me llamarás Ojalá que en Borra, Borra Ya cobertura Por si tú lloras Yo no puedo enterar Y no quiero que la playa De la playa Dedicarte una postal Que diga Que hasta el bajo Y dice Bueno hasta quédate Con ese cara dura Que estoy una piña Colada de entender Que en verdad En verdad Sin ti me va de bien Me va de bien Cada sábado Es que rica la pasamos Loto Mientras tú lloras Llora Yo sigo de fiesta Que en Borra, Borra Cada sábado Es que no puedo enterar Y ahora un matero Oye Yo sigo de fiesta Que en Borra, Borra Yo sentí hasta volverme loco Te lo juro Se me parte el coco Ya nos besamos Pero solo un poco Metiste mano Y casi choco, choco Ay no No sé cómo decírtelo Baby no No sé cómo decírtelo Me gusta tanto Siento que me estoy enamorando Desde hace rato Que quiero estar besándote los labios En todos lados Si sientes que me estoy portando raro Es porque ya no sé cómo vivir sin ti Porque ya no sé cómo vivir sin ti Me la paso bebiendo Pensando en ti Me la paso bebiendo Pensando en ti No me lo quiero imaginar Yeah Vivir sin ti No me lo quiero imaginar Yeah Vivir sin ti No ha pasado mucho tiempo Desde que te vi llegar Es tanto lo que ya siento Que pa' llegar al cielo No me tienen que matar Contigo lo estoy viviendo Tú estabas sola y puesta Con una mirada Se paró la discoteca Mami yo perdí la apuesta No buscaba amores Y ahora estoy Tocándole la puerta Yeah Yeah Tocándole la puerta Yeah Yeah Tocándole la puerta Yeah Yeah Tocándole la puerta Me gustas tanto Tanto que me estoy enamorando Desde hace rato Que quiero estar besándote los labios En todos lados Si sientes que me estoy portando raro Es porque ya no sé cómo vivir sin ti Es porque ya no sé cómo vivir sin ti Me la paso bebiendo Pensando en ti Yeah Me la paso bebiendo Pensando en ti Y no me lo quiero imaginar Yeah Vivir sin ti No me lo quiero imaginar Yeah Vivir sin ti Ay baby si te vas, si te vas Se me rompe el corazón Yeah Ni un día yo aguantaría Si no te tengo a mi alrededor Imaginando que estamos bailando Subiendo Pegao tu cuerpo rozando Pero ando Tomando Corriendo Me la paso bebiendo Pensando en ti Me la paso bebiendo Pensando en ti Y no me lo quiero imaginar No Vivir sin ti Y no me lo quiero imaginar No Vivir sin ti Me gustas tanto Desde hace rato Y suena mía Ella es como una de esas cartas legendarias Esas que nadie ha encontrado en la secundaria Es más linda de frente que en una pantalla Cara tan perfecta que el filtro le falla Todo Buenos Aires se está preguntando Si tú saliste donde estás bailando De toda la más bella Pidame otra botella De eso que te estás tomando Por Buenos Aires yo voy manejando Tú vas bajando que ya voy llegando Que tú eres la más bella Pidame otra botella De eso que te estás tomando Esta noche nos vamos tú y yo Tú me decías Tomemos pa' la noche y durmamos todo el día Hablándome al oído como poesía Son de esos acentos que nunca se olvidan Ella bailando pegadita en la pared Nadie nos puede ver Nadie nos puede ver La discoteca llena como que se va a caer Pero entre tanta gente yo solo veo una mujer Con sus amigas por las nueve de julio Armando un lío Ventana abajo yendo reggaeton sucio Y yo en el estudio Y un mensaje envío Sale a la puerta que esta noche voy de party Noche legendari Ojos de leona que me ponen de safari Como ir despacio cuando tú eres un Ferrari Una rentina que le gustan los de Cali Todo Buenos Aires se está preguntando Si tú saliste donde estás bailando De toda la más bella pidame otra botella De eso que te estás tomando Por Buenos Aires yo voy manejando Tú vas bajando que ya voy llegando De toda la más bella pidame otra botella De eso que te estás tomando Esa fotito que mandaste el 27 Fue lo mejor que le ha pasado a mi carrete Y me da nada de llamarte ni importa la hora Y recogerte por tu casa pa' perdernos por ahí Loco pa' chin, chin, chin Trajito de jean Aunque pase la noche yo te quite ese jean Ahí vamos los kings Que todo se pique Que todo Buenos Aires se está preguntando Si tú saliste donde estás bailando De toda la más bella pidame otra botella De eso que te estás tomando Por Buenos Aires yo voy manejando Tú vas bajando que ya voy llegando De toda la más bella pidame otra botella De eso que te estás tomando Que todo eso que te estás tomando De toda la más bella pidame otra botella De esta segunda parte de Tardes de Musica Vi recuerdo que subito después Cisarosa saffarvi compagnia con el suo Sunset Quindi restate collegati su Radio Zee Marigual A me no resta que ringraziarvi E rinnovarvi l'appuntamento a domani Con tanta musica e altre notizie Adesso vi lascio a Caro G con pesto pluma E brano culona E yo vi saluto hasta mañana Gracias, chao Una foto y te imagines sin ropa Te mentirías y no estoy loco Bordarte con ese jeans Siento como te ves de culona Yo pa' monte, cuayeteo, fumeteo En la disco me aro perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuarto arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja, esta flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja, esta flow Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni es lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bote Quienes que están con la tumba de besarte Besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Bote, 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 bote Bote, 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 bote No te resta que echendere Radio Simariweb E navegare con la música Verso la bahía de Simari A despertar vi Nadia Esasá Nadia Esasá